El Rescue Jump Pack, diseñado por Quick Cable, hace arrancar un vehículo muerto, fácil y rápido. Este programa le dará instrucciones paso a paso sobre cómo reactivar un vehículo con su equipo de Rescue Jump Pack. Antes de comenzar, es importante repasar algunas medidas de seguridad. Siempre use gafas de protección cuando trabaje con o alrededor de las baterías de plomo ácido. Comience por asegurarse de que la ignición del vehículo esté apagada y en la posición de estacionamiento. Del mismo modo, compruebe que el interruptor del Rescue Jump Pack esté en la posición apagado. En segundo lugar, verifique que todo lo que usa la batería del vehículo está apagado. Eso incluye faros, radio, aire acondicionado y cualquier cosa que se conecta a las tomas de corriente, como teléfonos, celulares, televisores y mp3s. A continuación, inspeccione la batería del coche para asegurarse de que no esté astillada o goteando. Si lo es, no trate de impulsar el vehículo. Una batería que esté astillada o goteando puede explotar y puede ser rociado de ácido. Por último, identifique las terminales o los postes positivo y negativo en la batería del coche. La terminal positiva será marcado con un signo de más o un signo p, y puede ser código de colores rojo. Y la negativo será marcado con un signo de menos o un signo n, y puede ser código de colores negro. Si no puede encontrar las marcas de las terminales, significa que la batería probablemente está sucia. Solo limpie el área alrededor de las terminales con un trapo. Una vez que haya determinado las terminales, positivo y negativo, usted está listo para hacer las conexiones desde el Rescue Jump Pack hacia la batería de su vehículo. Antes de saltar en marcha el vehículo, asegúrese de que el Rescue Jump Pack esté cargado de forma correcta. El medidor registra una buena carga. Por ahora está listo para comenzar. En primer lugar, conecte la pinza positiva o roja a la terminal, positivo, de la batería o el poste. Continúe por conectar la pinza negativa o negra a una parte de metal que no sea movediza del motor. Puede buscar una pieza sólida de metal sin pintura, como una tuerca o tornillo en el compartimiento del motor. Asegúrese de que no está tocando la batería. Es normal que se vea un poco de chispa al realizar la conexión de la terminal negativa. ¿Has oído eso? El Rescue Jump Pack avisa con una señal acústica y una luz si ha conectado incorrectamente las pinzas. Si esto sucede, asegúrese de que el Jump Pack está apagado e invierta las conexiones de las pinzas. Una vez que asegure que tiene la conexión correcta, gire el interruptor ON-OFF del Jump Pack a ON. Ok, ahora es el momento de la verdad. Adelante y arranque el vehículo. Después de un salto exitoso de arranque del vehículo, gire el interruptor del Booster Pack ON-OFF a la posición OFF. Es una buena idea mantener el coche en marcha por unos minutos para que el alternador tenga tiempo de recargar la batería. Desconecte la pinza negra primero y después la pinza roja. Envuelva los cables en su lugar. Recargue su Rescue Jump Pack lo más pronto posible. Para obtener más información sobre el Rescue Jump Pack, visite los sitios relacionados con QuickHowTo.com.